Vamos a ver de quién se trata, Claudio Flores de la Ciudad de Atrella de Arroyo, uno de los mejores ruteros que ha tenido casi un día hasta la Argentina. De la verdad en algún momento hasta de la vuelta, a cubrir el segundo, el 126. ¡Bravo, bravo, va a estar! ¡Vamos, vamos, vamos! Tercer lugar para el 59. Y el cuarto es número 146. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, no, no. No, no, no. Vamos a llegar un quinto competidor, que me parece que viene con goma pinchada, número 123, número 123, con goma y llanta, está en la novena posición. 4 corredores, 4, 5 más, 140, el número 56, el 14, y el número 68, que también pasa por el punto de partida, el 68, correspondiente a Alberto Monomi. Recordamos que largaron 226 competidores sobre casi 240 que habían inscrito. Gracias. Gracias. Vamos a ver de quién se trata. Se está acercando alguien de casaca amarilla. Vamos a mirar el número, número 127, número 127, viene solo. Y se trata de Emanuel Listefano, de la ciudad de Bolívar, su 23. Llega el 78 y 115, 78 y 115, Martín Rodríguez de Treyarroyo, número 115 correspondiente a Darío Corani, de la ciudad de Mar del Plata. Número 81, si no me equivoco, aproximadamente 15 competidores que han pasado por el punto de partida, competencia que fue ganada por, diría hasta acá, internacional, Claudio Flores, de la ciudad de Tres Arroyos. Llega el 108, número 8 correspondiente a Pablo Mendía de la Barriga, 104, 170, si no me equivoco, 110, 110 de la ciudad de Valcarce, número 112. 110, también valcarceño, 125 para Diego Alberguini, también valcarceño. Recordemos que otro de los candidatos al triunfo, Claudio Martínez, de la ciudad de Necochea, pinchó cuando solo transcurrían 8 kilómetros. Número 86, por el punto de partida, número 86 correspondiente al competidor Germán Espíndola, de la Garma. Un chico que cortó muchísimo el tipo de lo que tiene que ver con la pista y en la ruta. Recordemos que se han producido varios abandonos, algunos por pinchadura, la mayoría. Otro competidor que se está acercando con saca azul, un número bajo, número 89, el 89 correspondiente a Zona Tandipierro, de la ciudad de Valcarce. ¡Gracias! 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 Un competidor solo que se está acercando al punto de partida. Viene llegando uno solo, número 22. Número 22, que corresponde a Gastón Pané, también a Tandilense. Ciencias por la Aguilera de los sommelos... 147. Número 147 de la municipalidad de 3 de febrero, al menos así dice el equipo. número 147 para Lucas Numerado del Olavarría, el 23 que también pasa por el punto de partida número 23 corresponde a Guillermo Bicocero de Tandil dos más, vamos a ver el 69 69 y 119 69 Fernando Bustos de la Prida 121 número 121 corresponde a Ariel González de Tandil y el 39 número 39 se trata de de Manuel Noche Tandil también 109 y 101 mano a mano en un embalaje llegan cuatro más el 43 64 334 y 130 y no me equivoco el 334 tiene que haber remado desde atrás por el número tiene que haber partido del segundo pelotón 320 320 328 79 y 58 estos números que han arriba del 300 son los que largaron en el segundo pelotón que han alcanzado el pelotón de punto número 14 perdón 74 118 310 y el 97 aún no ha llegado la primera dama llega el 304 el 40 95 98 y 144 todos aquellos números que están arriba del 300 que partieron del segundo pelotón se alcanzaron a los de adelante 322 y 80 el número 1 número 1 y número 73 el 1 estandilense Marcelo Brancic y el 73 corresponde a Juan Manuel Valls y Sierra Valla aún no ha pasado la primera mujer dentro de las grandes candidatas seguramente está Carolina Pérez 128 y 300 mano a mano en un embalaje el 63 y número 113 por favor el perro no deja hacer una complicación viene así que se lo pueden sacar llega el 314 un veterano el 321 Héctor Álvarez en la ciudad de Yacucho Héctor me da ahí camperita y vamos a ver si ahí no es Carolina la que viene la primera dama que es hijo quedate quieto por favor número 295 y la primero es Jacqueline Bruñol número 38 número 38 por punto de partida número 38 Juan Merlos vamos de la ciudad de Andrés Cócter de la ciudad y el 614 Cuatro corredores más, cuatro más, acercándose a la llegada. El número 36, de Tandil Leandro Sánchez de Ezeberría, el 130, 50, 50 a Flavio López. El número 36, de Tandil Leandro Sánchez de Ezeberría. El 31, vamos a verificar, viene corriendo con bicicleta en mano, es Cristiano López, la ciudad de Mar del Plata. El 37, el 90...